En esta temporada del año es necesario prevenir enfermedades, sobre todo en los más vulnerables, niños y adultos mayores. En términos generales, en las consultas externas de las instituciones médicas de todo el sector, como promedio, el incremento de las enfermedades respiratorias agudas en este momento puede ser muy cercano al 80% de lo que estábamos observando hace dos meses. La temporada más fría del año se presenta de noviembre a marzo. Es la época que uno se enferma más por la temporada de fríos, que luego en la mañana es frío, en la tardecita es calor y todo eso, la contaminación y todo eso nos afecta demasiado. Se abre formalmente la época de enfermedades respiratorias agudas, entonces se empiezan a incrementar mucho los síndromes gripales, los catarros, las infecciones de la garganta, de los oídos, de la nariz y también por consecuencia algunos pacientes se complican con la enfermedad respiratoria baja. También se incrementan los casos de influenza. Las enfermedades en las vías respiratorias son frecuentes, sin embargo la resequedad en la piel, la irritación en los ojos y el estreñimiento suelen agudizarse en esta etapa del año. Y la piel con el frío se empieza a resecar y la piel reseca puede ocasionar el que se abra un poquito, como cuando se seca la tierra y se empieza a cuartear. También eso sucede en la piel. Eso más disminución del grado de humedad que hay en el ambiente. Mucha comezón en los ojos. En los meses fríos se ingieren menos líquidos, lo que ocasiona deshidratación. La recomendación es consumir entre litro y medio y tres durante el día. La vacuna no causa enfermedad, eso hay que ser enfático. Otra recomendación es que la gente cuando sale de casa a la calle, que va al trabajo, a la escuela o lo que sea, se tape la boca con un pañuelo, con un paño, para no respirar el aire directamente, no exponerse a cambios buscos de temperatura, traer un buen suéter, una buena chamarra, no estar en contacto con la gente enferma. Los especialistas recomiendan que acudan al médico y consumir medicamentos preventivos con vitamina C. Si alguien lo ingiere, yo le recomendaría, si es una persona adulta de entre 60 y 70 kilos, que no ingiera más de un gramo por semana, es decir, 500 miligramos un día y 500 miligramos otro día. Evitar cambios bruscos de temperatura, usar protección solar y cuidados de la piel, así como la ingesta de vitamina C y líquidos, será de gran ayuda para evitar las enfermedades de invierno. Para México al Día, Rosalba Aguirre.